Abren con Ace aquí ya. ¿La abro? Mira. Sí, abre la... ¡Mira uno! ¡Tenemos las duro! Voy yo pa'llevar. Menudo pixel. Jeje. Está guapo, eh. Puedes hacerlo pa'ca, también. Eh... ¿Vos qué? Esa otra escalera de bajada. Me va a tirar una piña, me va a tirar una piña. ¿Dónde lo tiene? Eh... ¿Casi? Ahora lo hacemos. Hay que le ir moro en la ventana del gimnasio. Ya puso un Jager ahí, eh. Ah, ¿y entonces la piña? ¿Qué cojo? La finca... Tío, joder, de verdad. ¿Cómo no le da la cabeza? ¿Verdad? ¿Y cómo el Jager no ha pillado la piña? El enemigo ahí. Mira, aquí está. ¡Mira lo aquí! ¡Mira lo aquí! ¡Mira lo aquí! Aquí estaba mirando ese. C***o. Vaya. Se han enfadado. ¿Ahora? ¡Hostia! Es perdiado el E2. No, 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 no... A ver en garage. Tiene... Firo. ¿Cuántas kills tiene Firo? ¿Y no? ¿Por qué? Con mi polla, ¿no? Como era. ¡Jaja, gano, ya no! Y me mató, y me mató. Abajo de me... Esto es el karma a mi, eh ¿No crees que tarda mucho en explotar la mía, Ethan? No, creo que tarda lo adecuado Por eso me gusta, porque si la pones inteligentemente tarda en explotar lo justo Me gusta este, eh Esto es una guarrería Y ya verás que guantado este breach ¿Está breachado o qué? No, pero tenemos que ir a la manera Muerto Twitch ¿Es verdad que la A se está encontró? ¿Es mentira o es verdad? Este escudo tienen que hacer algo O sea Es super legal, porque no estoy haciendo nada raro Pero, ostia, hay una abajo Pero me parece super OP Esta alzada es fuera, ¿vale? Va a coger Isaacs en la puerta Oh, fallaste Oh, fallaste Ah, vale, vale Eh, Piro Dime Hola ¿Ha entrado a baraje? Si, ha entrado a baraje Tres, dos, uno ¡Uy! Es que mal pepo, no me lo puedo creer Ese hombre está bien mucho, es hacker Por fin Bueno, a ver Nivel 95, no digo nada No está el coreano, lo juego de esta jugada Sí Es nuestro humor, hombre El mío no El mío no, yo soy maduro Yo sí En verdad ¡Oti! Me he contado más que llevo Bueno, bueno, ni cuando es el micro Bueno, chaval Paco, hermano, eres buenísimo Bueno, Paco Deja el caso O sea, ¿a cuánto estoy de vida? A uno, ¿no? Madre mía Uno, a dos Un poquito Sí Hola Adiós ¡Ah, puta! En... En putas, eh Hola Adiós Ahí a la derecha, a Bosco Te la voy a quitar a Bosco Espérate Igual... Es que claro, igual va por el fondo No, 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 que te quede bocas kill, por favor Queda el ultimo atacado ¿Puedo estar ahí, no? ¡Ja, ja, ja, ja! Me han tocado, que le ha hecho un smog y se lo carga, cabrón Esto es de coño, mira, mira Mira, mira Mira, mira que coño Venga, chaval ¿Cuál es de qué? Que se desploma Pues agárralo en la casa, asoma Madre mía Espera Toma, por favor No, Beru Tú por timbro El garaje está sin conectar, eh ¿Para qué me ha disparado? Mira, Paco Te voy a enseñar un astro Paco, te voy a enseñar un astro de diamante, bro Estaba... Ya estoy No se muere, tío Es que me da la cabeza Gracias, tío ¿Hemos bridgeado? No, pero se puede Está soft No, no has tocado No, no has tocado Entra hacia la izquierda, Paco Joder Está el puto delante, tío ¿Tenéis un drone? ¡Cabrones! Sale, sale Sale, sale No, no has tocado Sin reforzar el bridge Sin reforzar el bridge, eh Nos hemos confiado Un momento para subir cadena, pasa nada ¿Por qué no estaba reforzado, tío? El bridge no está rival El bridge no está rival todo Pues... Ya no te tienes que preocupar mucho, David ¡Cubrirme! ¡Recordo! No sé, yo a la DM le reporto Tío Tío, mata mucho el respawn Está trolleando No sé Tío, hay que tener a pobre gente de Ubisoft trabajando ¿Dónde, dónde? Arriba un... Jim estaba Aquí tiene foto de tía Nivel... Eh... Nivel 95 Foto de tía Y diamante Pruebaiteo Pa' que baje Con tres... Tres... Tres veces se me ha quedado Ese tío va ascargado ¡No! Joder Hay mucho... ¿Por qué estas? No sé cuántos meses van pero me encanta tu canal Y tu contenido y sobre todo tu comunidad Muchas gracias y vuelvo Muchas gracias, Chris, tío, por ese mensaje, de verdad. Thanks. Muchas gracias, tío. Así sí, joder, así sí. ¡Tangaraje, tangaraje! Pesadilla de mujer que no piquea nada. ¡Joder, tío, de verdad! ¡Qué puta peña de mierda! Sube, ¿eh? Pero sube un... Puff. Al final nos remontarán estos putos mancos, tío. Te sale, eh. Ah, que estaba el smug también mirándome. Prueba solo con una. Sí, no están quemando. Bueno, vaya mierda de quemar. Una en CT, una en CT, ¿vale? ¿Alguna meluisi más por ahí? Ya está en garaje. Gimnasio, 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 vale. Gimnasio, 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 Gimnasio. Gimnasio, la Thunder, ¿vale? Thunder, Gimnasio, potito. No lo creo, bro. Eh, soy gilipollas. Cierra, cierra. Eh, eh. Venga, ya. Smug sale y tío me mata. En obras, tío. En Gimnasio, sí, la Thunder. Soy gilipollas. La onda, la onda. Tío, que te mu... Me cago en mi puta vida, ¿eh? Te lo digo. El suelo, el suelo en la habitación. Ah, el Beru lo reanimarán. Sí. El smug está 50 vidas. No queda un atacante vivo. Buena. Buena, en CT. Deja un. Prueba a plantarla. El Zedax ha sido recuperado. El Zedax. Izquierda. ¿Qué? No, 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 no. Pasillo. Creo que es pasillo. Faltan 15 segundos. Te va, te va. Qué bueno eres. Ah, me voy a poder. Qué buena, yo. Me voy a fumar una de las telas, tío. Escucha. Creo que es streamer sniping, tío. Es que creo que es streamer sniping. Mi cerebro es que es hicanario, vale. Tienes que acostumbrarte. Bueno, bueno, bueno. Pero, ¿qué tienes ahí? ¿Has visto? Que me llevas ahí debajo. Triple X, ¿eh? Para sacarle este cuidado, ¿eh? T6 chatar external. T6 chatar s Alonga dicha pand six. . . . ¡Suscríbete!